Trabaja duro y en silencio y deja que el éxito haga todo el ruido. Hasta la persona más enamorada se cansa de mover montañas por alguien que no mueve ni una piedra por su relación. Anoche miré al cielo y empecé a dar a cada estrella una razón por la que te quiero tanto, pero me faltaron estrellas. Te amo más, te amo demasiado, te amo mucho, te amo infinitamente y lo más importante, te amo para siempre. El amor es completo cuando dos almas se unen en una sola.